Así que es un honor que ustedes vengan aquí, aquí también tenemos un maestro campo, han ido de conocerlo, saludos a ti. Bueno, el club 4x4 es rey, dime. ¿Se le perdieron los zapatos? ¿Hay unos zapatos perdidos ahí? Ya bueno, deben de aparecer los zapatos de mí. ¿Me prendan la atención por favor? Un poquito de silencio, que vamos a empezar por entregar el regalo con orden. El club 4x4 Herrera nos enfocamos en los mismos, pero también nos enfocamos en aquellas personas que han demostrado en su voluntad un valor al servicio de la comunidad. No necesariamente tiene que ser un niño. Entonces, de esta serie de regalos que están aquí, aquí tenemos esta cajeta un poquito grande, porque hay personas que se han acercado al club 4x4 y no tienen cargo, sino que nos apoyan en todas las cosas y han hecho un labor social grande. Entonces, entre esas personas tenemos al compañero que está acá, Marcelino. Las cosas son como son. Marcelino se acercó al club, se le abrió las puertas, si él se portaba bien con nosotros, el club le abrió las puertas desinteresadamente. Marcelino ha sido una persona que ha cambiado mucho en este tiempo, y las cosas son como son. Es más, Marcelino ahora tiene una escuelita de beibol. De beibol, Marcelino el día 3 y 4 de noviembre trabajó duro con nosotros. Ese hombre está desde por la mañana hasta por la noche. Y dijo que no le pagaran. Que no le pagaran. Y él quería que lo apoyáramos con los implementos deportivos. Entonces, yo siempre probé. ¿Dónde está el presidente? Nelson Ramos. Entonces, Marcelino se ha ganado eso y mucho más. Porque él hacía trabajo y se le pagaba. Digo, no, yo no quiero nada. Quiero que me lo apoyen a él en la escuela. Así que, Nelson, por favor, Marcelino. Ven acá. Un aplauso para Marcelino. La mayoría de ustedes conocen a Marcelino. Marcelino es un tipo que con nosotros se le ha afajado en las buenas y en las malas. Así que, señor presidente, para que le entregue un pequeño obsequio a Marcelino. La foto, la foto. ¿Qué lo abra? 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 Estas son las cosas que hay que hacer por nuestra juventud. Ya nosotros estamos en el paso. Vamos adelante. No, pero si ha expulido ese muchacho. No, pero si ha expulido ese muchacho. No, que la paro no, que las fanáticos. Y para que usted vea que a cómo es la conducta de ustedes en la vida, el mundo argentino lo representa a ustedes. Así que, esta es una de las misión de la juventud. ¿Qué ha expulido? ¿Qué ha expulido? ¿Qué ha expulido? Quédense en su puente, por favor. Quédense en su puente para que estén muriendo. ya para que vaya sepa el director ahí está ahí, Marcelino, manda regalos en la cajetita, por favor es para que ustedes vean, niños, que como ustedes sean en la vida el mundo, por Dios, se lo recompensa a ustedes si ustedes hacen las cosas mal, me dirán mal si hacen las cosas bien, me dirán bien así que a la cajeta voy, a la cajeta voy, este hombre es puliva ahí está la pelota de carne que él quería así que un aplauso, Marcelino, que se lo merece yo sé para que ustedes vean que nosotros, el Club 4x4, donde hay sinnúmero de personas, sinnúmero de profesiones nosotros acabamos de apoyar a aquellos que hacen las cosas bien que hacen las cosas bien y que sean un ejemplo con la sociedad todos cometemos errores pero es más inteligente que si cometemos errores tratar de subsanarlo y mejorar nos equivocamos, bueno, hay que mejorar Marcelino, venga, para que diga unas palabras no, pero, no ha hecho un rebosón, Marcelino venga acá, venga acá venga acá, Marcelino venga, venga, Marcelino, venga, venga ¿qué tiene que decir? Marcelino Valoramos lo que diga, eso señor presidente, algunas palabras Marcel, Marcel una palabrita para la gente Muchachos, un aplauso para Marcelino como maestra de la comunidad donde vivía Marcelino trabajé 15 años en esa comunidad Marcelino, un chico muy atento con la escuela un chico que nunca me decía que no cuando se le pedía el apoyo de momento al llegar a su adolescencia las mejores amistades no se le pidieron acercar se le acercaron amistades que gracias a Dios y al club 4x4 Marcelino ha tenido un cambio en su vida pero porque ha tenido un cambio en su vida porque Marcelino cree en Dios y para Dios no hay nada que imposible Marcelino un muchacho que ha podido dar más de lo que ha dado Marcelino la sangre que le corren sus venas corren en mis venas también y por eso les digo Marcelino es un chico que quiere ayudar a sus hijos en estos momentos ya él ha dado un paso de su vida no podemos señalar a nadie porque no sabemos cuál será nuestro camino así que bríndenle el apoyo a Marcelino por mandar sus hijos a sus escuelas de béisbol de softball, de fútbol todo Marcelino es un chico que da mucho con el deporte y gracias de todo corazón a todos ustedes porque si no viví, yo viví en carne propia todo lo que Marcelino era antes de pero ahora es un chico que merece un fuerte aplauso y un abrazo desde todos viva Marcelino viva nuestro Dios que todo lo ha podido bendiciones y esas lágrimas que salen son lágrimas de alegría no de tristeza porque así de la edad que ustedes tienen se van a encontrar con mucha gente en la calle que les quiere dar droga les quiere dar licor que les quiere decir anda, róbate eso pues no podemos hacerlo no podemos hacerlo ¿por qué? porque nosotros tenemos que ser de bien las niñas que quieren salir a la discoteca a los 13 años no, tenemos que estudiar y esperar hay discoteca toda la vida hay fiesta toda la vida entonces tenemos que estudiar más las mujeres porque pasamos mucho trabajo si no estudiamos así que todos los que están aquí tengan una feliz navidad un próspero año nuevo Dios me los bendiga y todo el que le pide a Dios Dios le da su recompensa si quieren regalo tienen que hacer una cartita al niño Dios como se portaron durante todo el año así que Dios me los bendiga Marcelino es mi familia Dios te bendiga ánimo y vamos a salir adelante a este señor que está aquí en el año yo le conversé porque siempre se critica o se señala al privado de libertad pero hay mucha gente que está detenido y son inocentes yo trabajé seis años con los privados de libertad y le dije a él necesito que el club 4x4 me apoye a los privados de libertad de la provincia de Herrera con un papel higiénico y con un pasteliente con un jabón de uño con un desodorante porque ahí hay gente que su familia los ha olvidado su familia no los visita pero ni para saber si existen o no existen y a esa gente también hay que ayudarlos para poder sacar a muchos de los errores que se han cometido así que lo hago público al señor presidente a la directiva que si Dios le pudiera dar para que el día 6 de enero que los reyes magos se le pueda hacer un aporte a los privados de libertad yo manejaré eso por ahí me dicen si va, si no va yo manejo el permiso hablo allá porque es un trámite muy entonces porque el privado de libertad también necesita en estos momentos mes de que Dios está por nacer poder compartir lo poco que Dios nos da muchas bendiciones que tengan feliz navidad de parte de las 3 payasitas pesquita confetín que se pudo viajar y de estrellita nosotros hacemos esto porque nos gusta hacemos esto de corazón yo le dije a mi compañera ustedes dos se irán a pagar pero yo mi trabajo lo he hecho hoy gratis para ustedes niños y niñas de las diferentes comunidades Dios me los bendiga y ese fue mi aporte al club mi trabajo de hoy gracias profesor ok antes de